¡Vamos, guachete! ¡Vamos! Bueno. ¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se siente estar del otro lado? Oye, pues de maravilla. Tú dirás, ¿no? Muy tranquila, muy relajada. Nervios fueras. ¿Qué estás haciendo? Mira, voy a hacer una concha, que es un plato típico que me hacía mi abuela, para que me cubriera el pescado de pequeño. Lo disimulaba con una especie de bechamel, lo gratinaba en el horno, con queso fundido, y entonces yo, como un tonto, pensaba que era algo más rico, me lo comía y me había comido ya el plato de pescado. Oye, es de Barcelona. Sí, no se me nota, se me nota, ¿no? Pero es muy salado, ¿eh? Bueno, intento. ¿Te gusta Luna? Es muy guapa. Muy guapa. Muchas gracias, Churri. Me gustan todas. No, no, no. A ver, Samantha. Pues yo estoy libre. Yo estoy libre, yo tengo el corazón muy bien. Yo no, yo no. Aparte, tú haces productos yogui, healthy y demás, y yo hago aceite de oliva virgen extra. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Has podido hacer un plato? Es que me muero, me acabo de enamorar. Siempre hace business, o sea, no sabes lo que es. Yo soy neorrural, que se llama, que soy de ciudad, pero de campo a la vez, un mix de las dos cosas. ¡Uh! Espera, tengo que ir a buscar unos platos. No, 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 no. ¿Tienes pareja o no? La que sí ya te lo he dicho. Sí, dice que sí, pero luego liga con todas. Oye, oye, oye. Tiene peligro, entonces. Bueno, vámonos. ¡Fran, muy bien! ¡Madre mía! Aspirantes, últimos 15 minutos. El peor enemigo, el tiempo. Y uno mismo. ¿Por ese orden? Vamos, señores, último tirón. Un poco más, va. Vamos, guachate. Venga, garrote. Pero lo de Arnau creo que va a estar cojónido. Sí, de una pintaza. Muy bien, María. María, ¿cómo vas con el vapor? Ya lo tengo yo. ¿Qué miedo me das? Yo creo que ya lo tengo. Estás abusona, ¿eh? Muy bien, Dani. Bien, Dani, que huele desde aquí. ¿Qué están? ¿Las verduitas al vapor o no? Sí, la guarnición al vapor, luego las pechuguitas también al vapor y las he metido en un poquito en un fondo, lo que me ha dado tiempo a hacer. Muy bien. Venga, chicos, último esfuerzo. Un poco fuerte, pues, juego. Baja, baja. Muy bien, Fran. Qué grande eres. Venga, Arnau. Venga, vamos. Vamos, vamos. Venga, a emplatar, chicos. Mmm, qué bueno. Uy, sí, ya está emplatando y todo. Dani, es una máquina, es un toro. Ya decía yo, ¿no me vas a venir a visitar a mí o qué? ¿Qué tal, Dani? Ahora mejor. Oye, me encanta tu piercing. Tengo más, tengo más por ahí, escondidos. ¿En serio? Cuando vaya Ibiza... Oye, su verdad, ya me voy. Va, hostia, ya le cuido yo bien, no te preocupes. ¿Quieres un vinito blanco o algo? Oye, me encantaría. Es un peligro. Está en su medio. Sí, sí, está en su medio natural. Con los años que tienes, se ha montado a la uni solo para tener ahí... Con los años que tienes y que tuviese 550 años. Pero sí, está maravilloso, mira qué cutis.